¡Suscríbete al canal! ¿Ya está? ¿Es una mierda de pulpito? No, no, aquí chincheto, voy a subir aquí Ah, vale, 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 aquí puedo hacer mi oratoria Gracias, claro, yo te miro Voy a poner aquí, peruche F5 Espera, espera, espera Un momento, por favor Solo un segundo Y vas a hacer una oratoria, esperate un momento Sí, sí, perdona un momento Lo lete, es un segundo, por favor Esto es importante Chincheto Cojones, no lo encuentro, tío Ah, ya, 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 espera ¿Vas a poner un micro? No, no, espera, espera, es otra cosa mejor Me voy a poner un micro No No, no sienta Ya tú no pondrías Eh... Un momento, un momento Joder, esperate un momento que también nos falta otra cosa Ese es el micro Joder, pazo micro No, este micro no me va a valer No, pues si te queda seco Ah, vale, vale, gracias ¿Estamos? Vale, gracias Oye, Tonacho, ¿no crees que hay muy poco público aquí? Digo, o sea, vamos, yo lo veo Un poco vacío de gente, estás tú solo Y los dos tenderos que no tienen cojones a salir Pero vamos, que yo creo que están en la puerta para irse Que te estoy prestando mucha atención Vale Haz un cierzo de la hostia Joder Bueno Queridos peluches Oye, ¿podréis meter los revés aquí? Vale, vale Un momento Venga Claro que sí Era necesario Esa puta mierda No Hostia Quietón Queridos peluches Estamos hoy aquí todos reunidos Porque tengo un comunicado cerrado a vosotros ¿Quién ha hablado? ¿Quién ha hablado? ¿Quién ha hablado? ¿Quién ha hablado? Oh Madre mía, qué de gente Madre mía Están las tumbolas a tope de gente Ahora mismo Sí, sigue, sigue Que el teléfono todavía suena Sigue, sigue, sigue Sigue, todavía se escucha el teléfono Ya lo han cogido, ya lo han cogido Ya, 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 ya No, todavía sigue Sigue, sigue, sigue Tenemos una misión, peluches Tenemos una misión Tampoco hace falta que... ¿Dónde está el hater? Ahí metido, ¿no? Entre la multitud Oculto Bueno, parece que el hater lo ha matado Bueno Peluches arreglados, arregluchados Tengo la razón de deciros No, eso no Chicos Me voy Me bajo Espera, que me bajo Ahora aquí Es que se me ha ido, tío Con el F5 es complicado, ¿eh? Tengo una cosa, vecinos Tenemos una misión Tenemos que hacer Qué gollo que viene Expertos de asuntos americanos Coño ¿Qué me ha pasado? Estoy bien Que tengo un espí Ah, que tengo Joder, pues Ah, eso gollo flechado de aquí Mira Bueno Madre mía Tenemos que conseguir que Coyo Jiménez Aparezca a Mundo Chiquito Y ya está Así lo digo Porque él es experto en asuntos americanos Y él sabe perfectamente Cómo sería El final de este muelle Qué cosas pasarían Cómo reaccionaría la gente Cómo actuarían ¡Os dais cuenta! Esto está muy bien O sea, también esta mierda Que te han montado Para decir esta gilipollez Chincheto Sí, sí, sí No, no, escúchame No, espera, espera Está escojonudo Pero cómo Cómo esperas que venga Te lo ha hecho Pues como todo el mundo Que venga de un campo Amapolas como todo el mundo ¿Qué tal quedó aquí? ¿Quedó bien? Sí, queda así muy televisivo Pero ¿Qué tal le ha quedado la toma? Párezcugo, chavés ¿Qué tal le ha quedado la toma? ¿La tonacho? No, ha quedado bien Ha quedado bien ¡Uy va! ¡Uf! Otra vez Ha quedado bien, pero Eh... Claro, ahora viene la gracia ¿Cómo lo hacemos? Eso es Cómo hacemos que Coyo Jiménez Venga, chincheto ¿Cómo lo hacemos? Pues no sé Yo muy, muy rápido No lo sé No, podemos... Un momento, que estoy en el rincón de pensar Yo cuando pienso Tonacho En Minecraft ¿Y de tan rápido que podré caminar por el agua? No Te va a pasar como a mí Con el capítulo aquel de... De Neo ¿Te acuerdas? Madre mía Bueno, va ¿Cómo hacemos que venga Coyo Jiménez a un mundo chiquito? ¿Cómo lo conseguimos? O sea, sí Fue al pulpito Ha estado muy bien Muy bonito Pero va a ser complicado Va a ser complicado Va a ser una tarea ardua Ardua Bueno, como yo tengo su teléfono Y es coleguilla de toda la vida Pues igual le puedo decir que se pase y ya está, ¿no? Ah, claro También Puede ser Porque... Lo de experto en asuntos americanos Eso se lo enseñé yo Lo que pasa es que, claro Coyo, pues eso Poco copioncete Sí que salió el amigo Pero bueno ¿Qué le vamos a hacer? No pasa nada Nadie es perfecto ¿Qué está haciendo el de la chin? Una casa Ah, por fin Una pequeña base aquí, chincheto Por favor Oye, el suelo de la piscina O sea, perdón Sí, el suelo de la piscina ¿De qué color lo queremos? Del mini jacuzzi este Como sea Esto lo podemos hacer De... De... Azulejos Azuloides, vale Ah, azulejos no No... No has entendido O sea, vamos a... De gresite, de gresite De eso, de eso, de eso O sea, eso que tú haces un dibujo ¿Sabes? Que podemos hacer un dibujo Perfectamente en... En romboide ¿En algo? En rombo, en rombo, en rombo ¿En rambo? Rombo Bailemos el rondo Joder, no, 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 tío Llama a Pedro Es que le llame en serio No, 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 no Yo, desde que se ha hecho el Twitter este Pedro A mí me preocupa Porque yo creo que se le ha subido Pelín Se le ha subido Un poquito, sí Un poquito, sí Parece ahí que... Sabes como que... ¿Sabes? Es que no ¿Qué va, hombre? Oye, habrá que poner luces a la... Sí, eso ya me encargo yo Con los primeros luces de Preston Don H, acabo de estornudar ¿Vale? Y lo que ha salido Ha salido corriendo Y se ha metido... No, no te falta... Ha salido corriendo Se ha metido bajo el sofá Y está gruñendo Vale, muy emocionado Sí A ver, voy a poner el suelo de Gresite ¿Vale? Eso, de Gresite ¡Ay! ¡Ay! ¡No, no, no, no! Espera, espera, espera De Gresite, no De Composite Guarda Le voy a poner esto de nieve Y luego voy a ir haciendo agujeros Ah, sí Para poner diamante Sí, o sea, tiene que ser así Ah Me voy a coger yo los diamantes Oye, ¿no preferirías mejor hacerlo de... En lugar de nieve De hierro? No, mejor nieve Mejor nieve Que es más blanquica No sabes Eh, vale ¡Ale, Cincheto! Que nos estamos pisando Oye, que piscina más loca Va a tener nuestra casa, ¿no? Sí Esto es un lujo Oye, menos mal que tenemos Estos cascos de respiración 53 Sí, efectivamente Si no fuera por estos cascos Que hemos conseguido Eh... Con Lottin 38 Más 33 Aptkan de Condeport No sé que sería de nosotros Pues estaríamos jodidísimos ahora mismo O sea, lo que viene siendo ahogándonos Cada dos por tres A ver, entonces Fuera 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 Yo quito tu pones Sí, porque yo Si tengo que ir quitando La verdad es que soy un poco tontaco ¡Ey! Que me caigo por el agujero ahora Por aquí, 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 aquí Aquí, aquí Tío, tú juegas al ajedrez, ¿no? ¿Eh? No juegas al ajedrez ¿Eso hay que pensar? No, no mucho Tú simplemente mueves fichas Y cuando alguien te diga No, eso no Pues una vez que así No puedes moverlo Vale Pues entonces no Yo soy ajedrez ¿Por qué dices del ajedrez? Porque soy Porque esto parece un tablero de ajedrez ¿Qué dices? Puto loco Uno, dos, tres, cuatro Cinco, seis, siete, ocho Uno, dos, tres, cuatro Cinco, seis, siete, ocho ¡Oh, no! ¿Qué pasa? Que no es un tablero de ajedrez esto, Nacho Que no es un tablero de ajedrez, que estoy decepcionado ¿Por qué? ¿Eh? Porque yo pensé que lo harías así Vale, espérate, voy a ponerle una... Una lámpara de Preston Vale, vamos a iluminar Vamos a iluminar esto Por aquí iluminamos Por aquí también iluminamos ¿Vale? Iluminaremos también Correcto Un, dos, tres Por aquí ¿Verdad? Vamos a iluminar estas Cuatro por aquí Y estas por aquí también ¡Olé! Vale ¿El borde de la pisti de qué color lo ponemos? Eh, lo que siendo el borde Pues de madera Ya que has puesto madera ¡JOR! Vale, ahora yo Maderita ¿De cuál? Voy a poner... ¿Qué madera? ¿Madera clarita? ¿Esta? ¿Eh? ¿Qué madera? Sí, de esa, de esa, de esa Ah, vale ¡Eh! ¡Olé! ¡Oh, chincheto! ¡Qué bonito! ¿Cómo mola la pisti? Somos súper apetipóricos Hombre, una piscina toloca ¡Venga! ¡Toma ya! ¡Toma ya! Bueno, no pasa nada ¡Hostias! Vale Por aquí ¡Ahí va! ¡Que vale llover! ¡Que vale llover! ¡Que vale llover! Lo sabía ¿Qué haces puto loco? Ah, para comer la humedera Claro, tío Vale Oye, cincheto ¿Qué pasa ahí yo? Vamos a poner un trampolín Me cago en tal ¡Olé! Sí Está bien, está bien, está bien ¿Qué te pasa? ¡Ah! Espera, pones las caleras Nada, nada, nada Está bien, está bien Ah, creí que tienes la queja de mi trampolín No, yo creo que es bajita Vale, vale Un trampolín chincheto De lo más normal Vamos, yo salto de esto todos los días Sí, 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 sí Yo también Madre de Dios Vale Bueno, pues hemos llegado ¡Quieto! Al top Vamos a ponerlo así Vamos a poner las planchas Ar, har, har Así ¡Pincheto! ¿What? ¡Cómo mola el trampolín! ¡Joder! ¡Ay, que se me apaga la tele! ¡Cómo mola! ¿Qué tele? Mi monitor de televisor Ah, el secundario No, el primario Ah, el primario ¿Se te apaga el primario? ¿En serio, tío? Que se me apaga Se me apaga porque es una tele Y le salta el no sé cuántos de energía Ah, el stand-by Claro When the night Has come Has come And the land is dark And the moon Is the only Light we'll see Turn Turn, turn, turn No, I won't Be afraid No, I won't Be afraid Just as long As you stand Prueba esto Stand by Luz Tatata ¡Viva! Hostia ¡Bla, bla, bla, bla! Quieto, quieto, quieto Pega la miedo Ponte en supervivencia, joder Y coló a los hombres Uf, por cierto, espera Corazones y muslitos Esto es nuevo en Minecraft ¿Cómo? Corazones y muslitos A ver Voy a hacer un doble giro Con... El tirabuzón Oye, ¿podría pescar desde aquí? A ver Yo creo que no, ¿eh? No, no Ahí va, chincheto ¿Qué? Mira lo que he hecho sin querer, sube hasta aquí Y mira hacia abajo Ven, sube hasta aquí y mira hacia abajo ¿Dónde estoy yo? No, aquí, 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 aquí El trampolín, mira hacia abajo, ponte aquí encima y mira hacia abajo Anda, mira, parece Un pene No, tío Es una T luminosa Don Nacho, no digas pene Es una T luminosa No lo ponga más atrás porque va a ser peor Aquí mejor, sí Bueno, un momento, voy a lanzarme Como si fuera el mismísimo Johnny Wayne Muller Si alguien sabe quién es Johnny Wayne Muller Pues es un señor Alemán, nacido en Estados Unidos Y que, aparte de ser campeón de natación Era el primer protagonista de las películas de Tarzan Va a empezar Y además cuenta la leyenda Cuenta la leyenda O sea, vosotros sabéis El abuelo Cebolleta Sí, sí, sí No me cago en la puta Joder Escucha, pues cuenta la leyenda Joder, que sigue Que en el Que en el Hotel Nacional de La Habana Cuba, donde, por cierto, yo he estado alojado Algún día te contaré lo que me pasó allí, Tonacho Bueno, ahora te voy a contarla después, hombre Bueno, pues cuenta la leyenda que Johnny Wayne Muller se tiró desde la tercera planta del Hotel Nacional A la piscina del mismo Yo he estado Y la verdad es que la profundidad de la piscina Donde caería Teóricamente Es bastante profunda O sea que Igual si es verdad Y nada Cuenta la leyenda Eso Que se tiró desde ahí El señor Johnny Wayne Muller Cuando llevaba un pedo Que no sabía si era él o su prima Madre amor hermoso ¿Sabes lo que me pasó en ese hotel, Tonachín? A ver, ¿qué? Pues fue muy curioso Porque Nos dice Nos dice el de recepción ¿Están bien? Y decimos Sí, ¿por qué? Dicen, no, porque Ustedes Ustedes están a tercera planta, ¿verdad? Dicen, sí Dicen, bueno, es que de la cuarta planta a la tercera Cayó una bañera ¡No jodas! Y era, pues, ¿sabes? ¿Sabes eso es su habitación o no? Y digo Pues mira Por suerte No ha sido en nuestra habitación Tío, se cayó una puta bañera entera Pero una bañera de estas Años 40 ¿Sabes? Súper grandes, tío Y pesadísimas Se cayó De una planta A la de abajo Y cayó encima de la bañera a la de abajo Imagino que encajaría Pues como cuando encaja dos yogures Sí, sí, vamos O sea Imagínate que te estás bañando Y te viene una bañera encima, Tonachio Pues muy rico, oye De verdad que sí La verdad es que quedaría bastante apete Pues nos pasó eso Y nos preguntaba el hombre de recepción ¿Estaba usted bien? Sí, sí, ¿por qué? No, que como están de la tercera planta De la cuarta Que hay una bañera Madre mía Algún día te contaré parte de mi magia de Cuba Que fue donde me pasó lo de los delfines ¡Allá voy! ¡Sin creativo! Toma ya Tonachin This is Apt poricou Aquí no es lámpara ¿Verdad? Me parece correcto No, chincheto Si no te parece bien Me lo dice No, 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 no Está bien, está bien Bueno, ahora que ya Hemos construido todo Menos la casa Vamos a construir la casa Por Dios Oye, ¿qué se ha dejado ahí Una cerilla en el suelo? ¿Eh? Ahí soy yo que se me ha quedado el tampón Ah Ahí va Tío Voy a la escalera Uh, estamos casi, casi Clorotrifereitos Pero, pero, pero ¿Qué me estás contando, chincheto? Casi, casi Queda muy poquitico Te voy a quitar esto de aquí Deberíamos poner todo alrededor de la pisti De las luces Todo alrededor de la pisti Deberíamos poner ¿Qué? Deberíamos poner césped ¿Césped? Sí Vale Así planito Por lo menos Cinco o seis ¿Qué te parece? Nunca te había contado Lo de la bañera, tío Nos quedamos un poco Preocupaditos, ¿sabes? No, no me lo habías contado Pues en mi vida Me he duchado tan rápido ¿Sabes? Yo sí En las sucesivas veces Yo sí, yo sí Me he duchado rápido Varias veces en mi vida Sí, ¿verdad? Por ejemplo Cuando perdimos el ave Efectivamente Ahí me duché Bastante No Fíjate lo que te digo Ahí me duché despacio Porque como ya me hemos perdido Quedate cabrón Total, eh... Lo primero que había que hacer Era tranquilizarse, chincheto Ya, ya, ya Ese tren ya había pasado Chicos, cuando un tren pasa GG Well played Thanks for play Vale, oye, chincheto Esto ya Yo creo que así, eh Aquí vamos a poner una zona Así como loca Ajardinada De transición De... Ay, que paso A la arena de playa Que parece que hay un crece hierba Pero como ya no Vale Correcto Pero vamos Esto ya No tiene pucho Vale Madre mía Tonachín Estamos en 20 minutos Clotriferados Y... 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 Y GG Chicos Espero que os haya gustado El capítulo de hoy Lo de Cuba Es cierto No lo he inventado No es coña Me pasó de verdad Como lo de los delfines Igual Y... Nada más Like favoritos Comentad Y nos vemos En el siguiente Vídeo De Mundo Pinchito Temporada 4 Bueno, a lo mejor tenemos un Jalcarcarcarcar Uy Está anocheciendo Vamos a dormir Pinchito Es hora de irse Sí Oye, no Antes de irnos ¿Qué? Unos rezo Venga, a dormir Razamos Y nos vamos Corre, corre Rápidamente 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 17 Que razan Ay, mira Es que me da una cosa Ver los ojicos ahí flotando Ay, Dios mío Es como si tú te volvieras invisible Todo tú entero Melo en los ojos Joder Sí, es un poco Un iglú de mierda Desaparecido Pa, 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 pa Eh Estoy viendo 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 Yo también Ok, pero es que se está bien aquí Joder Joder Venga Vamos a rezar Rápido 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 Chinchito Corre, corre Ah, ya sé Por qué quiero rezar Cabrón My turn Rápido Una Dos Y A Petekan No te cuenco nada Y te lo cuenco todo Agachate Siiii Suscríbete Chincheto Suscríbete Don Nacho Suscríbete Chincheto Suscríbete Don Nacho Suscríbete YEEHA YEEHA Suscríbete Suscríbete